El Padrino de Esmeralda ¿Cómo no? Para ellos este tema que se llama Y nos dieron las 10, yo sé que les gusta Nada más que luego no lo quieren dar a anotar Pero pues, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Que el corrido que van a recorrer nosotros ya lo tenemos andado, ¿verdad Rubio? Y arriba la... ¿A qué? El acostadero, claro que sí Ándale, pues tenemos esto que se llama para ustedes Y nos dieron las 10 Música de Pegue, compadre Y arriba, Guerrero Fue en un pueblo colmar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que encontramos abierto Música de fondo Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abrir tu balcón y tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Y esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Música de fondo Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Música de fondo Luego todo pasó de repente Luego todo pasó de repente Tu dedo en mi espalda Música de fondo Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Música de fondo Caminito al hotel Nos besamos En cada farola Era un pueblo colmar Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Música de fondo Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron los diez y las once Las doce y la una Las doce y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna André Esto es Música de pegue, compadre La mera mera Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó Y el otoño Era lo que tarda en llegar el invierno Música de fondo Y a tu pueblo al azar Otra vez El verano siguiente Música de fondo Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Luchar entre la gente Música de fondo Y no hallé quien de ti me dijera Música de fondo Media palabra Música de fondo Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie Detrás de la barra Del otro verano Música de fondo Al lugar de tu bar Y encontré una sucursal De un banco hispanoamericano Música de fondo Música de fondo Sé que no lo soñé Música de fondo Las doce y la una Las doce y la una Las dos y las tres Y desnudos a la noche Él nos encontró la luna Y nos dieron Y nos dieron las diez Y las once Las doce y la una Las dos y las tres Y desnudos a la noche Él nos encontró la luna Andele Eso fue Y nos dieron las diez Ya quería llorar Hombre, ya me cambiaron El tono DERONÁU Y nos dieron las dos collamente La voz Y nos dieron Música de fondo Social